Raza del Acordeón Blog El canal se trata de saber un poco sobre su historia Y a ver si nos puede enseñar una canción, un intro de su música Entonces pues vamos a empezar con una pregunta que al menos yo sé que ha causado un poco así como que de polémica Que no se sabe muy bien donde nació exactamente Ramón Ayala Yo nací aquí, donde estamos ahorita aquí Aquí en Monterrey No, aquí en este lugar Ahí está luego enseguida de la Escuela Cero Que en aquellos años era la Escuela Cero Hay una maternidad que se llamaba María Josefa ¿Verdad? Adentro de aquí de las instalaciones de aquí de la fundidora Ahí nací yo y me crié en la Colonia Argentina Unas cuantas cuadras para aquel lado Pero pues aquí nací y a la edad de 5 años fue cuando aprendí a tocar el acordeón Y ya andaba yo tocando así en las calles Me paraba en una puerta de una casa y tocaba Y ya salían, me daban un 20, 50 centavos o un peso de papel de aquellos años Y anduve también en la Pastora Ahí en la Ciudad de los Niños Ahí también anduve Y luego después entré con mi papá A un grupo que él traía Y me llevaban como mascotita en el grupo que él traía Y me subían arriba de una barra Y comenzaba a tocar y se juntaba la gente Y ya pues como quiera me daban algo de dinero Ahorita que tocó el tema de que aprendió a tocar a los 5 años Yo vi un video Dice que usted aprendió en 5 días o una semana a tocar el acordeón Si, en una semana, una semana aprendí luego luego No, pues es que te digo una cosa Mira, este, ya traíamos la música por dentro Porque mi papá y mis tíos y todos eran músicos también Pero lo mío yo escuchaba Bueno, te voy a decir En aquel entonces la BJB, verdad Que era la que tocaba toda la música norteña Día y noche, entonces Ahí veía yo a los alegres de Terán En aquellos años Y con ellos empecé a inspirarme Me gustaba mucho como tocaba Eugenio Abreu Y con la música de ellos aprendí yo a tocar Ok, y en sí Porque desde que salió usted Antes que eran los alegres de Terán Hubo como que un cambio muy drástico en el estilo O sea, como yo siento en lo personal Que fue como un parteaguas Su música a la que había antes Sí, sí, claro, claro Nosotros entramos Yo y Cornelio En Paz Descanse Mi compañero Este A grabar nuestro primer disco En 1963 Cuando entramos nosotros A grabar Nosotros mismos Desde un principio Agarramos el propio estilo de nosotros ¿Verdad? Este Yo le dije a Cornelio Mira, vamos a hacer esto Esto, esto, esto Esto, esto, paz, paz, paz Y llevamos las grabaciones Y pues con suerte, ¿verdad? Que nos tocó Comenzamos a funcionar ¿Y cómo era eso? O sea, ¿cómo ¿Cómo se le ocurrió hacerlo diferente? Pues es que Siempre, mira Es bueno Por ejemplo Bueno, es un consejo Que les damos a todos los seguidores ¿Verdad? De nosotros Que cuando aprendan a tocar la cordón Luego, luego busquen un estilo diferente Para que puedan Este Sobresalir, ¿no? De 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 todos los De todas las músicas ¿No? O sea De todos los que tocan acordeón ¿No? Entonces Este Nosotros hicimos lo mismo Nosotros Este Cuando empezamos a grabar Comenzamos a A idear, ¿verdad? Este ¿Qué estilo íbamos a grabar? Esto, lo otro Cornelio era el compositor de las canciones Y este Y yo era el arreglista ¿No? Que hacía todo Para llevar a cabo una grabación Si no Estoy mal informado Don Ramón Usted fue el primer acordeonista Que empezó a utilizar la escala De la bemol Que antes la mayoría Todos utilizaban sol derecho O fa derecho Y usted Fue el primero Que empezó a iniciar Con esas escalas Con tonos bemoles ¿Cómo descubrí eso? ¿Cómo fue esa parte? Bueno Es que Este Siempre cuando agarrábamos una canción Buscábamos la manera De que En un tono un poquito más alto Si era mejor ¿Verdad? Que en fa O que O que en mi Y en si bemol ¿Verdad? Que era lo que tocábamos y todo Pero este Así es como Como comenzamos a Trabajar también Este El a bemol ¿Verdad? La escala esa Que está medio difícil ¿No? Está Estaba un poquito complicada Pero Por ejemplo Para adentro y para afuera Y la otra cosa Que nos sorprende También Digo Yo como acordeonista Que soy seguidor de su carrera Que también Usted fue de los pocos Que grabó La posición de sol Con acordeón de fa Ah si Entonces también Más que nada Lo que nos sorprende Es que nosotros Que somos tan seguidores De su música O de otros acordeonistas Que pues somos De una generación más atrás Los tratamos de seguir Pero usted Tenía una genialidad Más allá Si Lo que pasa que Este Pues le buscábamos Y lo buscábamos ¿Verdad? Este En donde Podíamos agarrar Un tono más diferente Y todo eso Y comenzamos a tocar En En posición de En 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 este En este tono Pero aquí En sol Me acuerdo Que grabamos Esta canción Que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es en sol 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 mayor Y bueno pues A lo que a mí respecta Nuevamente Un infinito agradecimiento Por la escuela Que nos ha dejado usted No, no, no Pues es que Este Son muchos años ¿Verdad? Dentro de la música Y Gracias a Dios Que nuestra música Desde cuando comenzamos Hasta ahorita Este A la gente le gusta Le gusta Pues a todo A todas A todas las generaciones nuevas A los niños chiquitos Este A la gente joven A los adultos A todos les gusta nuestra música Por eso es que Esta música Perdurado Y en Mucho tiempo ¿Verdad? Y aparte de esto Ya Forma Un lugar muy especial ¿Verdad? Dentro de lo que es La música norteña Muy bien Pues muchas gracias Romón Tenemos muy poco tiempo Quisiéramos ver Si nos puede explicar Rapidito Una canción De las suyas Así Un intro Podrías hacerla Pues pues Son muchas canciones Por ejemplo A mí me gusta Me gusta Mi Mi Golondrina ¿Verdad? Que es la que La pregunta ¿Verdad? A ver A ver Un poquito esa canción me gusta porque la letra y lo que hicimos de los arreglos y todo eso salió bien, bien grabadita aparte de esto, el sonido que salió cuando esta canción salió pegó bien fuerte y sigue pegando muy bien pues muchas gracias don Ramón que les iba a pedirle aprovechando si me puede firmar mi escordeón ah como no, seguro que si es muy bonita que bárbaro ahora vamos a ver miren vamos a ver como no tengo donde apoyarme pues muchas gracias don Ramón y muchas gracias también a a Hermes Music a Cantabella que hicieron todo esto posible gracias también pues quiero aprovechar para decirles que estos acordeos los pueden encontrar en Tom Music en la ciudad de Monterrey o en México y en Music Club en Los Ángeles también ¿no? allá en el Triunfo Showroom y también en la tienda de McAllen Hermes Music McAllen y pues más que nada recomendarles que si don Ramón allá le trae un acordeón es porque realmente lo vale no va a traer cualquier acordeón realmente estamos totalmente agradecidos con usted y más que nada con su aporte don Ramón y muchas gracias por estar siempre saludos a todos de parte de porque amamos la música Hermes Music y su amigo Ramón allá de Los Graudos del Norte un abrazo a todos hasta luego ¡Gracias!